En el cofre de mi recuerdo Guardadita llevo una estrella Que alumbró con su luz la huella Que tanta dicha me deparó Era noble aquel mala junta Y así se llamaba mi pingo Doradillo flete más lindo Que en las comarcas pude lucir Por eso yo canto acá Los cuatro amores que tuve Mi guayna al potrillo aquel Cañada, frago, zamburujuyá Distraía en mi pensamiento Más feliz es la bien amada Y fue entonces que la cañada Con sus encantos me cautivó Ay, cañada de mi recuerdo Ya mi juventud enseñaste Que es más bello aún el contraste Cuando se piensa solo en amor Por eso yo canto acá Por eso yo canto acá Los cuatro amores que tuve Mi guayna al potrillo aquel Cañada, frago, zamburujuyá Por eso yo canto acá